En realidad empezó como una broma, aquí en una entrevista que había, que jugábamos a la piel, un día me dijeron, vamos a hacer un directo, y le dije, vale, no es que me va a meter nadie, abrimos un directo, entre una persona o dos, y le dije, puede funcionar. Y ya, más semanas después, me empecé a tomar más en serio, sin esperar que la gente entrara, y empezaba a entrar gente, gente, y le dije, todo funciona, ahora sí, pero yo volví a hacer vídeos a la semana, y directos a la día. Pues, el guión, más o menos guión, yo iba a viajar, lo preparé un día antes, y el mismo día grabó y edito, solo tardaba dos horas y media antes, en grabarme menos, pero necesitaba dos horas y media antes. Pues, básicamente, por las mañanas, abro Twitter, y luego, al pasado, tanto del mundo de los videojuegos, como del manja, me informo un poco, los manjas y las cosas, y luego ya preparo el guión. Muy bien, muy chulo, me encanta hacer mis propios videojuegos, así puedo citar las cosas que no me gustan, los otros videojuegos, y hacerlo más personal. Pues, fantástico medieval, donde un día hacía una galleta, en medio del mundo, y empiezan a aparecer demonios, y el protagonista, ese mismo día nace, y nace con una margena ala, en una profecía, y que, por varios mundos del mapa, varias horas, pues, esas cosas, juntando aliados, y entrenando. Estoy intentando hacer un directo de 24 horas, 24 horas, jugando videojuegos.